Sí, muchas gracias. Era un partido importante, necesitábamos los tres puntos, estábamos en una situación complicada, veníamos de muchos partidos en los que sí que es verdad que probablemente hemos merecido más, hemos jugado bien, pero al final lo que importa es el resultado y hoy hemos dado un golpe sobre la mesa, yo creo que estos tres puntos son oro y toca seguir. Estaba esperando esta oportunidad desde hace mucho tiempo, llevo trabajando mucho tiempo, ya lo he dicho siempre, lo mío es trabajar, esperar la oportunidad y lo que depende de mí, hacer lo máximo posible y luego quien decía, quien tenga que decir. Sí, sí, hemos tratado de ser un equipazo, yo creo que por momentos durante el partido han sido superiores, sí que es verdad que hemos estado bien puestos, no nos han creado peligro, pero yo creo que el Huesca también va a dar guerra esta temporada y yo creo que se van a salvar. Sí, 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 como te digo han sido, bueno son tres puntos de oro que significan mucho para nosotros en general, toca disfrutar la victoria de hoy, prepararnos para el partido de Biel Real que va a ser un partido muy difícil. Sí, la verdad que ha sido un partido bastante complicado, nosotros ya lo sabíamos que el Huesca se emplantaba muy bien atrás, cuando tenían el balón movían de lado a lado con nivel y bueno, nos ha costado que entrar el primer gol, pero bueno, los tres puntos se quedan en casa. Sí, bueno eso lo tenemos claro, eso es clave en todos los partidos, si no estamos acertados de cara al gol, estar siempre acertados atrás, intentar conceder lo mínimo posible al equipo rival y bueno, hoy hemos estado bien defensivamente y bueno, hay que seguir mejorando ofensivamente y así tendremos más ocasiones de gol y vendrán más goles. Bueno, la verdad que Kenan es un chaval que no está teniendo muchos minutos y bueno, el trabajo diario y la constancia de él se ha visto reflejado en el partido de hoy con el penalti que le han hecho a él y con el gol de penalti. Al final yo creo que nos alegramos mucho todos y le va a venir bien a él y a nosotros. Bueno, ya con el 1-0 muchos jugadores o muchos entrenadores prefieren que con la victoria y ya ha terminado el partido que los jugadores se queden atrás en un córner, pero bueno, yo soy un jugador que al final no me conformo con un 1-0 y siempre que se pueda meter más goles pues hay que intentarlo y bueno, me he visto con confianza y me ha venido a la cabeza y la he tenido que meter.